Hoy tenemos un gran invitado, una persona que viene y visita a nuestro departamento oriundo de nuestra región y experto en todos los temas agropecuarios, no solamente del departamento internacional, sino internacional también. Tenemos a nuestro amigo Antonio, que nos va a comentar sobre la situación de cómo está trabajando o cómo se puede proyectar el país con el tema de la pandemia y la pospandemia para el ingreso de artículos agropecuarios o pecuarios. Antonio, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en ATN. Muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Pues para que la audiencia que no me conoce, pues yo soy cuteño, soy ingeniero agropecuario de profesión y pues experto en comercio internacional y en gerencia estratégica y estoy terminando una maestría en innovación y es la razón por la cual estoy aquí para desarrollar mi trabajo de grado, así desarrollándolo acá. Estamos proponiendo un clúster farmacéutico para el norte de Santander. Entonces, pues se vengo a levantar una información y estoy en esta visita. En esta visita laboral, pues digamos, por decirlo de una forma. Bueno, Antonio, una de las grandes dificultades que tiene nuestro departamento en el tema de las cuarentenas, que ya ha sido un poco flexible, es el tema del ICA sobre la situación de nuestra fibra actosa. Ya hemos tenido un manejo más de... con menos restricciones. Pero queremos saber a nivel nacional cómo se está viendo la posibilidad de que puedan ingresar productos agropecuarios de otra parte del país, del mundo, o nuestro país exportar salientas de lo que viene del COVID. ¿Cómo ves esa propuesta? No, pues yo lo que veo es que, pues, hasta el momento no había ningún inconveniente con el ingreso de productos de ninguna parte del país, ni a nivel de... entre departamentos tampoco, no había ningún tipo de problema. Los problemas ya todos son de otro tipo de problemas, ¿no? Sí, señor. Son problemas transnacionales que definitivamente, pues, le afectan por el lado fronterizo que tiene Colombia. Cúcuta, norte de Santander, con Venezuela. Que ese es un tema, pues, que obviamente sería una tela de dónde cortar. Pero en este momento, pues, hay unos protocolos que ha dictaminado y ha organizado el Ministerio de Agricultura. Y el ICA, pues, también viene, pues, apoyando ese tipo de protocolos que ellos han dictaminado que deben cumplirse para poder transportar mercancías agrícolas o agropecuarias a las diferentes zonas del país. Eso es todo. Y a nivel de puertos, aeropuertos y pagos de frontera, ellos están listas de implementar algunas medidas que permitan, primero, el acceso, el acceso, pues, la facilitación del comercio para que no se absorba el interno nacional, para que no se provean alimentos. Pero ellos cumplen con las normas establecidas y vienen funcionando perfectamente. Es lo que yo tengo, pues, entendido de qué está pasando, porque en ese momento estoy en comisión de estudios. Entonces, estoy en otro rol y no un poco distanciado del tema. Pero, obviamente, me mantengo informado de que la información vive por todos lados. Bueno, esa es una de las grandes fortalezas que tiene Colombia. El tema del manejo agrícola. Colombia ha sido muy precavido y siempre lo ha sido. El ICA ha sido una institución que le ha permitido a los colombianos el gran manejo de las buenas prácticas agropecuarias. Y esperemos, estamos hablando en el caso de México. Nosotros, la gran importación que tenemos de cerdos es el país de México. Que reporta la mayor cantidad de COVID en Centroamérica, porque es de Brasil. Nosotros muy poco consumimos de ellos, porque nosotros también somos ganaderos igual que ellos. En el tema agrícola como tal, vegetal, yo sé que usted está un poquito aislado por sus temas de estudio. Pero, en su óptica, el tema vegetal, podemos estar tranquilos que el manejo sanitario está cumpliendo sus estándares. Pues, con respecto al COVID, uno podría pensar que no tiene problema. Porque yo creo que desde el campo, desde el sector primario, que es el sector productivo, pues, nuestros productores han mantenido los protocolos, los consumos protocolos. Me imagino que algunos otros organismos regionales que también están apoyando todo este proceso para la movilización de productos y que han estado ahí. B-Loyd-Line, dicen, ¿no? B-T-L, ¿no? Está ahí presentes todo el tiempo, pues, mirando que las cosas funcionen. Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema es hacia futuro. ¿Qué va a pasar hacia futuro con el departamento en el sector agrícola y pecuario? Entonces, es lo que hay que empezar como a descubrir. Creo que cuál es la prospección que puede tener, o la clara prospección que pueda tener este sector y que pueda tener un impacto no solamente en el tema de producción, sino también en el tema de innovación, en el tema de productividad, que le aporte la productividad de la nación. Yo creo que el norte de Santander ha hecho esfuerzos. Precisamente ayer estuve alrededor del municipio y me llamé muchas sorpresas. Yo creo que mucha gente no sale alrededor del municipio para qué es lo que está pasando. Hay cosas que uno podría pensar que son incipientes, pero son semilleros, cosas que pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, solamente al contorno del municipio. Bueno, yo estuvimos hace ocho días, Antonio, en el tema de la feria de la uva. Recordemos que la situación de la uva se llevó a que la caída de la moneda de Venezuela llevó a que entrara mucha uva de Venezuela. Estamos hablando hace 35, 40 años. Y ese fue el motivo por el cual se cayó el cultivo. La zona de Villarrosario era de grandes cultivos de uva, como lo fue San Martín de Loba, de Sardinata, que eran los mayores cultivadores de sorgo. La zona baja, en el caso de Tibú, unido al Zulia, era la fortaleza del maíz, pero la situación de la competencia de Leal por la moneda se llevó a la crisis de que esos cultivos se estén decayendo. Creeríamos que con la situación hoy que tiene Venezuela, podríamos rescatar no solamente el tema de la uva de Villarrosario, sino todos los cultivos perendes. Porque es que la crisis del arroz puede llevar a que vaya deteriorando mucho la tierra y cada día que vayan sembrando se vaya bajando la productividad. Para mí Norte de Santander es un tesoro todavía no descubierto en materia agrícola y pecuaria. Más que todo en materia agrícola. Mi trabajo que ha sido de orden nacional, que ha estado enfrente de las personas de importación, exportación, certificación, aquello real, de comercio sanitario, ese ha sido mi trabajo por muchos años. Me permite a mí entender que Norte de Santander tiene demasiadas oportunidades. Mira, por ejemplo, el tema de la uva. Pero en el tema de la uva es importante tener un antecedente por qué fue que se mezclaron esos cultivos. Si fue falta de iniciativa o si fue realmente… ¿Qué fue lo que realmente pasó? Yo creería que fue un problema sanitario. Y es que los problemas sanitarios son muy importantes. Y en un departamento que está a límites con Venezuela, los problemas transsectoriales, la movilización, transhumancia, la transhumancia. Y esto que estamos viviendo en este momento es un tema supremamente grave para la sanidad agropecuaria de un país. Entonces, hay que empezar a mirar desde eso, conocer los materiales que son más eficientes para la zona, más efectivos para la zona, que sean mucho más rentables. Y empezar a construir ahí unos debates dialogales con la gente de la zona, con los interesados, con las partes interesadas, con algunos stakeholders, pues empezar a mirar realmente cómo esto puede crecer. Y en tres meses hacer un prototipo de qué es lo que vamos a hacer y empezar a arrancar a producir, a desarrollar un proyecto, obviamente con los temas de viabilidad financiera, porque si no es sostenible el proyecto, financieramente, socialmente y ambientalmente, y agronómicamente, pues estamos vaciados. Entonces, no habrá que hacer. Yo creo que tiene buena oportunidad. Yo tengo un cliente de la parte de Santander. En este momento estamos en un muy bueno con Daniel Vermont. Tú, pues, hemos estado grabando muchas cosas también al respecto y ojalá, pues, si esto sale, ojalá que pueda contar con el apoyo de los paisanos, porque imagínese, ¿con quién más uno puede, pues, realmente? Pues los temas pecuarios son la fortaleza de nuestro departamento. Siempre, donde quiera que me invitan, hablamos de la agroindustria como el único mecanismo de la salida de la crisis de nuestro departamento. Nosotros somos un departamento que hoy, según reporte, que estamos produciendo 25.000 cerdos contra 5 millones de Antioquia. Y tenemos toda la capacidad física, la capacidad de tierras. Tenemos un cliente a nuestro lado de 35 millones de habitantes y, lamentablemente, todas las carnes frías que se vienen en la ciudad de Cúcuta de mejor calidad son de afuera. Nosotros nos acostumbramos a ser comerciantes. Entonces, producimos carnes frías de muy baja calidad porque lo que necesitamos es vender volumen y no pensamos en la competitividad. Y la agroindustria, Antonio, es la única forma. Tenemos 30.000 hectáreas de palmas de aceite. Cogemos la palma, la mandamos en Coroce, en Tractomola, hacia la costa y nos lo devuelven en aceites, en productos para nutrir los animales y no producimos ese gran escala de desempleo. Es donde podemos proyectar la agroindustria. Le voy a dar otro ejemplo, Antonio. Producimos el cacao. Y el negocio más importante del cacao son los subproductos. Entonces, mandamos el cacao para la parte del interior y nos lo devuelven en chocolatina, en nutelas, en chocolate y inclusive el mejor negocio del cacao está en la manteca del cacao. Entonces, yo creo que hay que apostarle al tema agroindustrial unido al agropecuario y al agropecuario para que nosotros podamos producir los mismos productos para volver a los otros subproductos que le permitan ese valor agregado generar el empleo, Antonio. Pues mira, yo la verdad considero que a Norte de Santander le ha faltado ese factor de decisión. Es decisión, pero no es decisión de un líder. De aquí no viene un hombre con sandalias, es una técnica caminada por todas las montañas del norte de Santander. Es un grupo, CV Team, lo llaman en las herramientas ágiles, en Scrum, que son equipos autogestionados, seguramente ágiles, con diferentes formas de pensamiento, que tengan un enfoque multisectorial. Porque de esa manera es la única forma que podemos llegar decididamente a poder entender ese departamento, la dinámica, y encontrar las rutas de salida si es que vamos a salir. Entiendo claro cuál es el mercado, cuáles son las normas que imponen esos mercados, qué son las barreras no arancelarias que nos colocan en esos mercados. Y a partir de ahí construir todo, obviamente, con todos los controles que tienen que ver de contención y cuarentenares, construir todo un proceso para poder llegar a esos mercados. Pero nosotros en este momento estamos trabajando en escenario que tiene que ver con localidad. Nosotros creemos que hemos apostado en lo nuestro, creemos que podemos generar industria, pero bajo un concepto que nosotros llamamos One Health. Yo no, el mundo, lo llamo One Health, una sola salud donde los temas de inocuidad, buenas prácticas, salud, la alimentación, la infancia, y todo eso esté correlacionado de tal forma que podamos obtener hasta de las plantas, compuestos biólogicamente activos, que puedan proporcionarnos los precursores para medicamentos. Eso estamos trabajando en ese momento. Nosotros en Colombia generamos muchísimos decantos. Colombia tiene en esta zona de frontera los SOMAC, con el sistema del proceso de PAC, las CESES, y todas las tecnologías, y todos los compes que se los firman a cualquiera. Entonces, pero no enseñan al campesino. Yo siempre he llevado la idea de que hay que tener la orientación. El campesino no necesita que le regalen nada. Él lo que necesita es que lo oriente y lo enfoquen a que cuando él produzca y se esfuerce, se vea reflejado en su esfuerzo la ganancia. Nosotros estamos acostumbrados a los cultivos transitorios. Y no le generamos un cultivo permanente en el futuro que le permita a ese campesino en los próximos 20 o 25 años generar un cultivo para que le dé una estabilidad. Hablemos del caucho cuando se hablaba en la zona de Catatumbo. Allá quedó. Hablemos del tema de la palma cuando la crisis del aceite, ya hay países de Europa que le están diciendo no al aceite de palma por el problema del trans. Pero ahorita también generamos el tema de la sacha hincha y no le vendemos a quien le dice no es que vale 80 mil el litro de aceite, pero quien no compra ese precio. Yo creería que falta más como de voluntad, de estudio, como dice usted Antonio, de evaluar todo el tema farmacéutico. Hay muchas cosas en nuestro departamento que se puede producir y generar la alternativa de empleo y el desarrollo que necesita nuestro departamento. A ver, lo que pasa es que en Colombia nos acostumbramos a tener modelos de extranjero. Entonces, todo lo tomamos con los modelos que vienen de Chile. Entonces, si Chile siembra palta, o jaz, nosotros siembra, Perú siembra jaz, Ecuador siembra jaz, Perú siembra jaz, y todo el mundo siembra jaz. Si ellos quieren uva, pues entonces ellos producen uva, Perú y así empieza todo el proceso. Pasamos por el espátalo, ahora estamos en la palta, pasan por un montón de cosas y desigualmente lo que hacen es nada. La uchuva. Pues la uchuva, pues por lo menos, nosotros estamos liderando el proceso, pero mire que ellos también están en ese proceso también. Yo pienso que Norte de Santander tiene que parar, tiene que parar un poquito como a repensar, mirar todos, el banco de proyectos que tiene con los consejos regionales de competitividad y de innovación y como sentarse con un combo como realmente a repensar, como a repensar realmente qué es lo que se quiere, hacia dónde podemos ser competitivos, pero en cosas muy estratégicas, que en cinco años no estemos cayendo el Valle de la Muerte, porque vamos a empezar a caer el Valle de la Muerte de las empresas, obviamente. A mí sí me hubiera, yo hice un análisis para los trabajos que se hizo para la Cámara de Comercio de Boyacá y para el sector agropecuario. Y es muy triste lo que uno puede percibir de un departamento como Boyacá, que supuestamente es mucho más competitivo. 123 municipios, sino Boyacá. Que supuestamente es mucho más competitivo que los fondos se ponen a pensar, bueno, ¿y qué? Si ellos están así, pues, hagamos un estudio aquí en el departamento con la Cámara de Comercio de Cúcuta y miremos cómo está el entorno de Nicola para saber y poder medir, porque el que no mide, no puede hablar. Bueno, le damos las gracias a Antonio, alguien de nuestro departamento, del norte de Santander, que se ha forzado y se ha preparado. Esas son las grandes riquezas que tiene nuestro departamento, personas valiosas que van a prepararse para llegar acá y aportarle. Tendremos otras oportunidades en el programa que van a mirar al campo a Antonio invitado para que sigamos hablando de toda esta situación. Gracias a él y a todos ustedes que han tomado su tiempo para escucharnos.